Tiene la palabra el diputado de la Madrid para una cuestión de privilegio. Gracias, Presidente. Me veo en la obligación de volver a intervenir y plantear la cuestión de privilegio en el mismo sentido que lo hice cuando comenzó la sesión, pero por otros hechos que ocurrieron, su llegada a la Cámara, como le señalé, con la presencia de varios ministros y de intendentes. En la Cámara tienen que estar todos los diputados, tenemos que sesionar presencialmente. Y lo que nosotros queremos es que estén los diputados del oficialismo. No estamos sesionando presencialmente si usted, Presidente, declara, bueno, si juntos por el cambio quiere sesionar presencialmente, que vengan. Los que tienen que venir no son los ministros y los intendentes, son los diputados del oficialismo y sus aliados. Nosotros reconocemos el trabajo de los ministros y de los intendentes como un trabajo esencial. Siempre lo hemos dicho. Y nosotros somos iguales. Somos trabajadores esenciales con la misma categoría y jerarquía. Y tenemos que estar en el recinto. Entonces, señor Presidente, hago esta cuestión de privilegio nuevamente, porque no se explican todas las cosas por una sola, sino por todas. Está claro que esta trampa es tan grande que quienes la diseñaron han quedado entrampados. Las sesiones virtuales son una decisión política, no sanitaria, porque todo el mundo está sesionando de manera presencial. Europa, Japón, Oceanía, Estados Unidos, todos nuestros vecinos, pero nosotros no, porque es una decisión política. Como fue una decisión política, la cuarentena eterna. Ya en la época del hombre del año mil, sabían que habían que aislar y encerrar a los enfermos, no a los sanos ni a toda la población. Eso fue una decisión política, errónea, desastrosa. Mire, señor Presidente, ustedes tienen derecho y termino desde el oficialismo a proponer todos los proyectos de ley que les parezca. Tienen derecho a hacer las alianzas que les parezca. Han consolidado una mayoría y ahora quieren arrebatar el funcionamiento del Parlamento. Lo que no tienen derecho es a cobrarse los penales y a patearlos, a sesionar de la manera que se les ocurre. Hay una manera de sesionar y es a la que tenemos que ir. Y termino, Presidente. El Congreso de la República es el que expresa la salud de la democracia y sabe qué están haciendo, debilitando y degradando la democracia. Esta tiene que ser la última sesión virtual. No vamos a debatir la reforma oficial de esta manera, Presidente. Gracias, diputado. Gracias.